Ya va a ser dos años que estoy en el PEA. Esta fiesta de adulto mayor es una fiesta muy importante para nosotros, que somos ya, tenemos una edad que siempre estamos en casa, encerrada. Ya te digo, desde que empecé ya es muy lindo estar acá, porque conocemos amigas, conocemos muchos talleres, hacemos gimnasia, hacemos yoga, estamos en la murga. Ya salimos de estar encerrados en la casa y es una satisfacción muy grande para los adultos mayores. Me gustaría que mucha gente se prenda a estos talleres, porque es muy importante para nosotros, que estamos todo el tiempo encerradas, con muchas penas, muchos dolores, porque pasamos muchas cosas. Pienso que esto lo salimos adelante para no estar muy encerradas. Hay muchas actividades que hay acá en el PEA y el adulto mayor necesitamos estos talleres para salir adelante, para no tomar medicamentos, para estar bien con uno mismo y para la familia. Específicamente, de tu parte, ¿cuál es la actividad que más te gusta en el PEA? La que hago toda. Hago yoga, gimnasia, biodanza, la murga. La murga, bueno, eso me encanta porque es todo movimiento. Tuvimos los carnavales, lo pasamos muy lindo, ganó la murga. Así que, pero todo lo que hacemos, lo hacemos con satisfacción y mucho agrado, con todas mis compañeras. Conocí muchas compañeras, amigas, y estamos pendientes de una, de la otra, de los problemas que tenemos. Siempre estamos llamándolo una a la otra.